Y como suenan estos timbales, Junior Producciones, póngale, póngale más sentimiento Porque nacimos para ser grandes en la vida, para luchar y triunfar Muchachito muy humilde, en el campito yo nací Muchachito muy humilde, en el campito yo nací De familia muy humilde, y de muy trabajadora De familia muy humilde, y de muy trabajadora Un día me puse a pensar, ahí salí de mi casita Un día me puse a pensar, ahí salí de mi pueblito Buscando un futuro mejor, para toda la familia Buscando un futuro mejor, para toda la familia A las cuatro, o a las cinco de la mañana Me levanto a preparar mi lonchecito, para así poder ir a trabajar Aunque de rujerito, o tal vez de carpintero Muy tempranito levanto, para hacer mi lonchecito Muy tempranito levanto, para hacer mi lonchecito Rujerito, ceilerito, de lo que sea trabajo Carpintero, chofercito, de lo que sea trabajo Ahora que ya estoy aquí, trabajaré y lucharé Ahora que ya estoy aquí, trabajaré y lucharé Cumpliré todos mis sueños, cumpliré todas mis metas Con la voluntad de mi Dios, pronto volveré mi madre Y esto es, Puros Sentimientos Así suelen tus melodías, Rafita Junior En las tierras lejanas Porque seguimos siempre para adelante Con talento y mucha humildad Muchachito muy humilde, en el capito yo nací Muchachito muy humilde, en el capito yo nací De familia muy humilde, y de muy trabajadora De familia muy humilde, y de muy trabajadora Muy tempranito levanto, para hacer mi lonchecito Muy tempranito levanto, para hacer mi lonchecito Un clarito, ceilerito, de lo que sea trabajo Carpintero, chofercito, de lo que sea trabajo Para sus saludos cordiares Para toda esa gente trabajadora Los que luchan, día tras día Por el bienestar de la familia Y esto es, el cariño grande de Rafita Junior Y se va mi sabor Pero ya volveremos Con más éxitos Y como suenan esos timbales Junior Producciones Póngale, póngale más sentimiento Porque nacimos Para ser grandes de la vida Para luchar y triunfar Te lo dice Rafa Rafita Más imparable que nunca Muchachito muy humilde En el campito yo nací Muchachito muy humilde En el campito yo nací De familia muy humilde Y de muy trabajadora De familia muy humilde Y de muy trabajadora